La verdad es que se han criado en un ámbito de absoluta delirio, locura y falta de cariño y violencia. Y no era un mal chico. ¿Por qué? Porque no era un mal chico, era un chico... Ah, bueno. Sí, era un buen compañero, mi hermana lo quería mucho, lo ayudaba un montón en el colegio, mi hermana era abanderada, entonces lo ayudaba y lo protegía, porque no era un mal chico. Sufrieron violencia, perdón, sufrieron violencia por parte de Néstor y Cristina. Destrato y ausencia, ¿no? No les daban bola. No. ¿Y cuál es el rol que empieza a ocupar Máximo en la vida de Cristina? Muere Néstor Kirchner y a partir de ahí él entiende que empieza a tener un rol en la vida. Y se empieza a definir en función de la muerte de su padre, como Cristina. Esa es la realidad. Y él en realidad encarna lo peor del padre. Y yo ahí cuento cuando Néstor muere y lo velan en Santa Cruz, al día siguiente él pide el listado en aduana, en migraciones, del paso fronterizo a Monteaymon, que es de Río Gallegos a Punta Arenas, para ver quiénes se habían ido ese día de Río Gallegos a Punta Arenas y no habían ido al velorio. Y los llamó uno por uno. Y tengo el nombre de las personas a las que llamó. Y los insultó y les preguntaba por qué no habían ido, si era más importante ir a Punta Arenas a comprar un teléfono que estar en el velorio de su padre. Y a partir de allí empezó él a intimidar por teléfono o personalmente y a extorsionar absolutamente a todo el mundo y a manejar ese tipo de cosas y a rodear a su madre con eso. Él fue el que me manda a Rudy para ver si yo podía saber dónde estaba la libreta. y él personalmente empieza a hacer relevamiento de todo lo que había hecho su padre. ¿Cuál era su relación con Lázaro Báez, por ejemplo? ¿Tenía la confianza de Lázaro? No, tenía mucha confianza con Rudy. Con Lázaro no tenía mucha confianza. No tenía mucho trato. La verdad es que él no tenía mucho trato con mucha gente. Su trato íntimo, muy íntimo, era con Rudy y con San Felice. San Felice no le dabas la información que él quería porque la realidad es que nadie... Es una cosa increíble. San Felice todavía está preso. Pero Mariana... Porque el que hoy maneja el dinero es San Felice. Hasta el día de la fecha, quien le provee el dinero a Cristina Kirchner y quien reparte el dinero es este, San Felice. ¿Y Florencia no...? No, Florencia siempre se mantuvo al margen. Ella fue a un colegio, se llamaba el Poplar School, que tuvo algún problema con las chicas que como que la dejaban de lado. Era una chica muy inteligente. Y luego fue al marido auxiliadora. Siempre se mantuvo al margen de absolutamente todo. Nunca quiso meterse en la política. Bueno, luego cuando la madre... El padre es presidente, en el 2003, ella termina aquí los estudios, sus estudios. Pero de Florencia, absolutamente nada que decir. Mariana fue una víctima de lo que sucedió. Ahora, de Máximo es distinto de lo que fue Máximo a lo que luego se convirtió Máximo. ¿Pero cómo se convierte en ese Máximo? Digo, a partir de qué edad... Digo, porque es pasar de la nada al todo. No, ¿sabés qué pasa? Mirá, acá hay algo que une todo, que se llama resentimiento. Todos lo compartan. Cuando hay un tema que... Por eso este libro. A mí me costó bastante empezar a hurgar en todo este tipo de cosas. Pero charlando con Lilita y con Gaby, que fue el que me convenció a hacerlo, me decía, mirá, flaca, tenés que sentarte, aunque te duela, a plantear. Porque acá estamos hablando de un tema sociológico. Ahora vos... De patología social. Porque estamos hablando de 30 años de kirchnerismo. Sí. Y eso se transpola la lógica de una familia y del trato de una familia a toda una sociedad, a toda una provincia, a prácticas políticas y a toda la nación. Así manejaban Santa Cruz en ese momento. Exacto. Así manejaban Santa Cruz. Entonces, cuando te hablo de Máximo y te digo cuáles son ese tipo de cosas, se trata del resentimiento. Y que es un sentimiento que se... No lo comparto, pero lo puedo entender. Puedo entender que él haya generado resentimiento. Ahora, el kirchnerismo en muchas personas, en muchas personas, lo que hizo fue potenciar ese resentimiento. Porque la lógica amigo-enemigo es la lógica del resentimiento. Y esa fue la lógica y la estructura política que luego se diseminó en el país. El laboratorio de todo lo que ustedes vivieron fue en Santa Cruz. Y este libro es descriptivo de cómo fue ahora dando y descomponiendo a una sociedad que era absolutamente unida, que era total y absolutamente cohesionada y que hoy está...